A continuación, comunicación y lenguaje, primera etapa, básicos, modalidad flexible. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Rosa Jacinto y en esta oportunidad desarrollaré el tema El Arte en Todo lo que Hacemos. Del área de expresión artística, soy docente de extraescolar. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades, la atención y la memoria. Bueno, antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y recuerda, quédate en casa. El Arte en Todo lo que Hacemos. Desde la aparición del hombre, hemos sido testigos de la increíble capacidad creadora y creativa del ser humano. El Arte se integra naturalmente, tanto en la vida cotidiana como en las prácticas espirituales. En la vida cotidiana encontramos actividades que permiten entrar en contacto con el alma, la naturaleza, escuchar música, leer libros, entrar en contacto con la belleza bajo cualquiera de sus formas. El Arte es un elemento importante para construir la identidad y cultura del ser humano. Constituye un elemento primario que puede ser visto para el desarrollo completo de un todo, de un nombre. Las composiciones visuales están presentes en las actividades cotidianas. Encontramos líneas desde el momento que nosotros hacemos una fila, dando indicaciones también de cómo llegar a un punto, a una dirección. Usamos la concepción natural del ser humano para crear formas, espacios, texturas y ambientes. Las profesiones artísticas son las que más utilizan este tipo de patrones y de texturas. La composición visual es el ordenamiento de los elementos visuales. Acá veo todo desordenado y no me llama para nada la atención. Pero al contrario, este paisaje me permite ver de alguna manera todas las líneas, los planos, la textura, el color. Todo está en orden y eso hace que esto sea llamativo para la vista. La línea, quizás no lo sepas, pero la línea, estamos rodeados de infinitas líneas visibles e invisibles. Las utilizamos para andar, las utilizamos para comer y tienen una gran cantidad de aplicaciones. Cualquiera es una línea en realidad, es una sucesión infinita de puntos, como tú lo puedes ver acá. Estas están relacionadas entre sí y pueden tener una dirección. Las líneas, como tú sabes, pueden ser curvas, pueden ser espirales, pueden ser paralelas. Por ejemplo, en nuestro teléfono celular, la mayoría utiliza un patrón, que es el que vamos a dibujar acá. Encontramos una variedad de puntos y nosotros, para poder desbloquear nuestro celular, unimos todos estos puntos y creamos así un patrón. El espacio no solo se refiere a lo que está fuera de un cuerpo o de un objeto. También es el lugar que ocupa, de alguna manera, alguna textura, alguna forma, algún objeto. Puede ser físico, simbólico, sensible, expresivo, en donde el artista puede expresarse por medio de su obra. Es un área que, de alguna manera, nos permite a nosotros establecernos en algún lugar. Esto se utiliza normalmente cuando nosotros desarrollamos la danza. Hemos desarrollado danza en nuestros establecimientos educativos y la danza nos permite tener una disciplina en la forma en la que nosotros estamos en contacto directo con el público. Los gestos, las miradas, nuestros movimientos corporales. La cimenta nos ayuda a desplazarnos, manteniendo la atención al público. La forma. La forma de los objetos nos permite establecer si son redondos, como nuestra pelota, si son triangulares, como las señales que utilizan ahora nuestros agentes de EMETRA. Y también podemos ver la forma en las prendas que nosotros utilizamos, en algunas ocasiones, diariamente, como esta chalina. También vemos la forma en nuestros crayones. Tenemos crayones que son hexagonales, tenemos crayones que son triangulares, tenemos crayones que son largos, cortos. La textura. Tenemos muchos materiales que tienen diversas texturas y estas pueden ser blandas, como la gelatina, duras, como el bloc, como los vasos, como esta textura que tiene mi cono. Bueno, geométrica también, como los borradores. Hay borradores que son triangulares y que son suaves también. El volumen de nuestros objetos lo podemos visualizar en tres dimensiones que contemplan el área, la profundidad, la altura. Esto de alguna manera también lo vemos reflejado en nuestros dibujos. En este, por ejemplo, podemos ver la luz, podemos ver las medias tintas, los reflejos que de alguna manera se visualizan en este cuadro y un poquito de sombra al fondo, ¿verdad? Esto es lo que permite que nosotros podamos vivenciar las dimensiones que tiene la profundidad y la altura de nuestro objeto. Podemos también ver figuras en 3D, como las que hemos modelado, o en algún momento también en los recipientes. Si tenemos una palangana en nuestro hogar, vemos que tiene un volumen interior, ¿sí? Si vemos nuestra pelota, vemos que tiene un volumen bastante modelado, ¿sí? La armonía. Bueno, en el área de artes plásticas, la armonía está relacionada con la música y el sonido. Y ambas disciplinas han creado reglas para el manejo de los elementos. El color, el sonido, eso es algo que nos llama la atención. El equilibrio, se refiere a la estabilidad, el equilibrio, el balance que de alguna manera se establece y eso hace que la obra sea llamativa a nuestros ojos. La posición, los detalles, el fondo, eso permite de alguna manera tener un equilibrio de colores, de texturas. Para nosotros poder desarrollar los principios de la composición, tenemos que ubicarnos en un punto focal, en un espacio para atraer la vista. En la primera fotografía, vimos que los volcanes de alguna manera eran lo que atraía nuestra vista. Las tonalidades, manejar adecuadamente el contraste y la iluminación, evitar que nuestra composición se divida. Y eso de alguna manera permite que sea llamativo, porque si se divide, entonces ya no va a ser atractivo, así como sucede con estos dos objetos. No tienen una composición homogénea y son divididas por esa razón. Ahora, vamos a practicar en casa. ¿Y qué vamos a hacer para practicar en casa? Bueno, pues vamos a cazar objetos. ¿Y cómo vamos a cazar objetos? Vamos a relacionar esos objetos como lo que acabamos de ver acá, con cada uno de nuestros temas. Y vamos a escribir tres objetos en nuestro cuaderno. Si necesitas la ayuda de un familiar, te la puedes pedir. Y él con mucho gusto te ayudará a resolverlo. Recuerden seguir las normas de higiene dentro de sus hogares y mantener en constante relación las normas de higiene. Lavar constantemente sus manos. Quédate en casa. Los niños de Guatemala tienen un buen futuro, porque los papás estamos cuidando muy bien de ellos. Por eso, hazle caso a tus papás. Canta, ríe, baila, colabora con el buen ambiente familiar, porque el futuro será mejor. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Canal 13 en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19 presentó Aprendo en Casa.